Hola amigas y amigos, hoy es un día de dar gracias. Gracias por estar vivos. Gracias por la familia, por los hijos, por los nietos, por los padres, por la pareja, nueras y los yernos. Gracias por la salud y aunque no tengamos, pues por la esperanza. Gracias porque siempre tenemos un pan para llevarnos a la boca. Gracias porque se cumplen nuestros deseos y los que no, pues no es lo que Dios quiere para nosotros en este momento. Gracias porque tenemos justo lo que necesitamos. Y si nos hace falta más, ya Dios prohíberá en su momento. Vamos a repetir gracias a Dios por escuchar el canto de los pájaros. Gracias por ver el camino por donde voy. Gracias por poder decir palabras lindas de agradecimiento que salen de mi corazón. Gracias por tener manos libres para poder trabajar. Gracias por tener pies fuertes para andar. Gracias por tener un corazón limpio para perdonar. Gracias a los amigos, a esos que te extienden la mano para sostenerte. Gracias a las personitas que aunque no les gustamos, no faltan las bendiciones y los deseos buenos en nuestros corazones. Gracias, gracias a Dios.